Radio Moderna 930 presenta Psicólogos en Línea, un programa dedicado a la salud mental preventiva con profesionales especializados en psicología. Psicólogos en Línea, es una presentación del Colegio de Psicólogos de Lima. Muy bien, amables oyentes de Radio Moderna, estamos efectivamente en Psicólogos en Línea, esta es una presentación del Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Regional 1 Lima, un saludo a la doctora, a la decana, María Elena Zúñiga Villegas, que hace posible que este programa llegue a ustedes todos los días miércoles de 4 y 30 a 5 y 30 de la tarde. Muy bien, hoy día, como lo anunciamos, vamos a hablar de la educación tradicional versus la educación moderna. Y para desarrollar el tema está una profesional en psicología, la doctora Consuelo Napaico, alcalde. ¿Cómo está, doctora Consuelo? Tenga usted muy buenas tardes. Buenas tardes, Rodolfo, encantada de estar acá en tu programa. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Moderna. Bueno, definitivamente es un tema bastante importante y de mucho que hablar el día de hoy. Así es, yo le pediría, en principio, para ir entrando de a pocos al asunto, que nos dé una impresión sobre lo que es la educación tradicional frente a la educación moderna, si no usted me corrige, que en el Perú todavía no la vemos y que sí es motivo de éxito en otras naciones del mundo. Claro que sí. Bueno, definitivamente uno de los factores importantes que se tendría que dar en una educación moderna es trabajar la motivación, que es algo que justamente falta y que se ve la necesidad en los mismos chicos. Yo tengo la oportunidad de conversar a diario con ellos, trabajo en diferentes instituciones educativas, tanto del sector público como privado, dando talleres y también tengo información de los profesores y bueno, la constante en los chicos es que quisieran recibir más motivación. Entonces, una de las cosas que comentan también, no consideran que, por ejemplo, los profesores tengan la capacitación que ellos quisieran para poder salir preparados y enfrentar el rumbo que les espera cuando puedan empezar la universidad, por ejemplo. Estamos hablando de un colegio, en el ejemplo que usted nos da, del Estado o de un colegio privado. Mire, como le comentaba, he tenido la oportunidad de interactuar con chicos tanto del sector público como privado. Igual en el sector privado también se puede ver la situación de la falta de motivación. En cuanto a que las chicas, por ejemplo, me comentaban en un colegio que a mí me llamó mucho la atención de que no les gustaba el colegio. Y son chicas que, bueno, ya venían estudiando en ese colegio desde primaria, año a año. Entonces, lo que sí valoraban era la amistad que podían tener con las alumnas, con sus compañeras. Y es moneda corriente. No me acuerdo de mi época. De repente no teníamos ni siquiera esa necesidad o esa confianza para decirlo. Pero los chicos de ahora, con naturalidad y casi, yo diría que es moneda corriente, que digan en la casa que le aburre el colegio, les aburre el colegio, que no les guste el colegio, que no quieren ir al colegio. Uno de los temas que mencionaban era justamente que se sentían saturadas con la tarea, que el aspecto académico sentían una sobrecarga en ese sentido y que realmente no entendían a veces para qué tenían que hacer las cosas. Era como que tengo que hacer la tarea o tengo que leer porque tengo que hacerlo, pero no porque me guste, no porque considera importante. Así es, así es. Lo que debería cambiar. Van por necesidad porque si faltan se van a atrasar demasiado y ellos no quieren atrasarse demasiado porque entonces va a ser más engorroso el tema de ponerse al día, de dar los exámenes y tener un mínimo de éxito para sacar una buena nota. Entonces se sienten obligados a concurrir. Pero que les guste, que se sientan identificados con el colegio como debiera ser, y me imagino que es en otras realidades, eso lamentablemente no está pasando. No se sienten identificados con el colegio. Claro, no se siente, digamos, ese cariño que le deberían de tener al colegio, sobre todo estudiando tantos años en ese ámbito educativo en donde también se tendría que trabajar habilidades socioemocionales en los alumnos. Así es, así es. Ahora, en mi época, yo ya tengo 50 años, usted es bastante joven, pero en mi época me acuerdo que la situación era algo parecida en el sentido de que también nos dejaban tareas. Pero no había, creo yo, la presión que ahora sí existe en colegios del Estado y en colegios particulares de parte de los profesores para hacer las tareas, para sacar buena nota, porque casi, casi les respiran en la oreja. Los chicos salen del colegio, llegan a la casa, usted me corrige si estoy exagerando, llegan a la casa, almuerzan y se ponen a hacer más tareas. Y el papá o la mamá, si es que están, o la abuela, abuela, abuelo, les están respirando en la oreja y les están exigiendo que hagan sus tareas. O sea, se la pasan en la mañana estudiando, en la tarde estudiando, llega la noche, llegan solamente a dormir y al día siguiente hay que levantarse temprano. Eso no es vida. Claro, y estamos hablando de que son chicos que están en un proceso de formación y esa formación debería ser integral. Entonces, sería importante que también tengan horas para hacer deportes, para practicar actividades artísticas, que también los ayudaría en su desarrollo de formación. Y también el espacio para que, digo yo, si no, para eso está usted, para que me corrija, lleguen a la casa, almuercen, vayan a jugar un rato con los amigos, en la medida de lo posible, con el cuidado correspondiente, pero que jueguen con la tierra, con la arena, con la pelota, etcétera, etcétera, pero que hagan vida de niños. Claro, necesitarían un espacio para jugar, cosas que antes sí se podía ver, ¿no? Incluso, por ejemplo, a las horas de recreo. Yo me acuerdo en la época cuando yo era estudiante, jugábamos con la soga, a la liga, ¿no? Saltábamos hasta lingo, otro tipo de juegos, incluso que ayudaban a desarrollar el aspecto psicomotor. En cambio, ahora los chicos están centrados, ¿no? Al iPhone, la tablet, el celular, ¿no? Entonces, incluso... Estaban virtualmente, a veces en aula, ¿no? Sí. Entonces, no tienen el espacio para jugar, ni tampoco se promueve ese espacio que debería ser realmente provechoso. Por ejemplo, las horas de recreo, organizar actividades en donde las profesoras puedan inculcar lo importante que es el juego. Estamos hablando de una educación tradicional. Claro. ¿O no? Actualmente... Esta es una educación tradicional, la que tenemos. Claro, la que tenemos, sí, definitivamente. Tenemos una educación tradicional en donde todavía prima el factor del aspecto académico, de los conocimientos, ¿no? Sabemos, bueno, que el coeficiente intelectual durante muchos años ha sido considerado lo más importante, pero ahora ya vemos que más importante aún es el aspecto de la inteligencia emocional. Así es. En donde se tienen que desarrollar esas habilidades. A partir de que el mundo descubrió que el ser humano tiene varias inteligencias. Claro. Entonces, se tendría que tener en cuenta el factor de inteligencias múltiples, cosa que no se da. Ahora, el chico que es inteligente en el aspecto de matemática o comunicación es el chico que realmente consideran que es inteligente en el colegio, ¿no? El chico hábil, el que de repente la mayoría admiran. Pero, ¿qué hay de los otros tipos de inteligencia, no? Un chico que tiene la inteligencia intrapersonal, por ejemplo, aquel que sabe reflexionar, analizar situaciones que ha pasado, ¿no? Que tiene, digamos, esa capacidad de introspección. Que el colegio tiene que ir descubriendo con el paso del tiempo y explotar esas habilidades. Claro. Pero no, al colegio no le importa. Al colegio tradicional, al colegio que de hoy no le interesa eso. Le interesa formarlos a todos en serie, digamos, que todos estén uniformes, ¿no? Y si por ahí alguno se atrasa, llaman al papá o a la mamá y que le pongan un profesor o una profesora. Tienen que alinearse. Eso es lo que pasa. Que muchas veces los papás de alguna manera siguen este camino, ¿no? Entonces, ¿qué chico hoy no tiene profesor particular? Todos los chicos en casa tienen profesor particular. Porque en el colegio no, digamos, no se satisface, ¿no? La enseñanza que realmente debería de darse. Y en casa más bien deberían de tener el espacio para poder pasear, compartir con los papás, salir a jugar con los amigos, practicar deportes, estar en talleres artísticos también, que forma su personalidad. A mí me llamó la atención hace unos 15 días o menos por la televisión, así de una manera casual. Estaban haciendo un enlace, una suerte microondas enlace, con una directora de un colegio de San Juan del Urigancho. Me llamó la atención. Y mostraba a la directora junto con sus auxiliares y algún profesor o profesora, cómo los chicos desarrollaban sus quehaceres educativos, no en el aula, sino en el pequeño jardín que tenía el colegio e incluso se iban al parque que estaba enfrente. Y el reportero les preguntaba, pero esto es una suerte de recreo. No, no. Ahora en este momento están en su clase de matemática. Y la directora o la profesora iba diciendo por qué hacían las matemáticas en el parque y su explicación era, digamos, con mucha racionalidad, ¿no? El tema, por ejemplo, de cuántas flores habían ahí, cuáles eran rosas, cuántos geranios habían, si teníamos que quitarlas o no quitarlas. Les iban dando ideas y después resolver en una suerte de problema que la profesora les daba, les decía, queremos sacar todas las plantas que están acá y llevarlas al parque que está a dos cuadras de allí. ¿Cómo podríamos hacerlo? Ustedes traten, júntense de a cuatro y traten de darle una explicación al traslado de todas esas plantas hasta el otro parque sin que se muera. Entonces, creo que algo de eso mucho le falta a la educación tradicional. Claro, definitivamente el asunto está en también ayudar a los chicos a formar un espíritu de investigación, ¿no? El que tengan las ganas de aprender, el que ellos puedan tener un aprendizaje significativo a través de la experiencia y no solamente, como bien lo dicen los chicos, ¿no? Tengo que hacerlo y lo hago porque lo tengo que hacer. Y se notaban los chicos contentos, alegres allí, ensuciándose un poco con la tierra, con las flores, o sea, los chicos con la educación moderna creo que sí se van a sentir identificados y eso me parece que pasa en Singapur. Es un tema que lo podemos conversar luego de la pausa, si le parece. Claro, claro que sí. Muy bien, regresamos en unos momentos, estamos aquí en Psicólogos en Línea, hablando de la educación tradicional frente a la educación moderna. Nos acompaña la doctora Consuelo Napaico, alcalde. Atentos a la hora, son las 4 de la tarde con 47 minutos, 4 con 47, estamos en Psicólogos en Línea. El tema es la educación tradicional frente a la educación moderna. Nos acompaña la psicóloga Consuelo Napaico, alcalde. Bien, hay dos ejemplos muy clarísimos respecto de la educación moderna. Una es Singapur, la otra es Finlandia. La doctora Napaico nos va a hablar de cómo es la educación en Finlandia y préstenle mucha atención y usted, señora, señor en casa, vaya haciendo las comparaciones con lo que tenemos hoy por hoy y de tiempo atrás en los colegios de Lima, de provincias, con nuestros chicos. Doctora. Bien, les comento, la educación en Finlandia es una educación en donde predomina la palabra confianza. Entonces, en la educación en Finlandia, los alumnos inicialmente confían en los profesores, los padres de familia confían también en los profesores y también a la vez en las autoridades del colegio. Entonces, ¿por qué se da este factor tan importante de la confianza? Sucede que para que una persona logre hacer docente, logre hacer profesor, hay una serie de requisitos. Es decir, es la carrera en donde tienen que reunir ciertas competencias importantes para poder ser considerados personas que van a inicialmente postular a querer ser maestros, ¿no? Entonces, por ejemplo, los alumnos que están dentro del quinto superior son los alumnos que pueden postular recién a la universidad a la carrera de docencia, ¿no? Otro punto importante, no solamente consideran que los chicos que estén en el quinto superior puedan postular a ser maestros, sino también que sean emocionalmente, ¿no? Que tengan una personalidad adecuada como para ejercer ese rol tan importante. Entonces, tiene que ser una persona empática, tiene que ser una persona que pueda tener responsabilidad social, que tenga esa vocación de servicio que necesitan tener como cualidad y a todos los maestros. Entonces, luego de haber pasado, digamos, el examen psicológico, ¿no? La evaluación psicológica y también de haber pasado esta importante selección que hacen, ¿no? A través de los conocimientos que deba tener una persona, es decir, que esté bien preparada como para ejercer el rol de docencia, luego ya pueden encaminarse a la carrera de ser docentes, ¿no? Entonces, el docente allá ejerce un papel en cuanto a que, por ejemplo, los chicos de inicial tienen el mismo profesor durante toda la etapa de inicial, ¿no? No varían año a año. Es más, lo tienen también en primer grado, digamos, a los seis, a los siete años. Entonces, estoy hablando de que tienen el mismo profesor de cinco, seis y siete años, sin cambiar de profesor, ¿no? Entonces, eso que genera, genera de que el niño, pues, tenga un mejor vínculo con esta persona, con el docente, que es la persona que va a ayudarlos en este proceso tan importante, no sólo de una formación de aprendizaje, sino sobre todo emocional. Entonces, eso lo tienen muy claro. Más que enseñar conocimientos, es enseñar cómo desarrollarse emocionalmente y socialmente. Entonces, por eso es que el factor de la confianza es muy importante. Entonces, los chicos tienen que tener un buen vínculo basado en la confianza con los profesores y luego también, ¿no? Por ende, sucede que los padres de familia también, los personas que están en cargo de la directiva, también tienen esa confianza en los docentes, porque saben que son personas altamente calificadas. Es decir, no cualquier persona puede tomar, ¿no? La atribución de postular a esa carrera, ¿no? Entonces, dentro del puntaje, tienen el puntaje más alto para poder hacer, ¿no? Asimilar, digamos. Son formadores de niños, ¿no? Eso es importante. Claro, y tener esta carrera. Entonces, tienen en claro que los niños son el futuro de la nación. Eso es algo que lo tienen muy bien claro, ¿no? Tanto como el patrimonio de la nación, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos, como que protegen, valoran a los niños y por ende saben que después de los padres, los segundos formadores son los docentes. Así es, así es. Y tienen que trabajar duro las inteligencias múltiples de los chicos a lo largo de todo el tiempo en que están en el colegio. Claro, claro que sí. Entonces, saben, ¿no? Como te decía hace un momento, ¿no? Entonces, consideran la inteligencia intrapersonal de la persona, que la persona pueda analizar bien sus acciones, que pueda ser una persona reflexiva, ¿no? Que es la típica inteligencia que suelen tener profesionales, por ejemplo, como los psicólogos, los filósofos, los sacerdotes, ¿no? La inteligencia interpersonal, que es la inteligencia en donde la persona, pues, tiene la facilidad de interrelacionarse con los demás, que sabe desenvolverse, hablar con facilidad frente a un público, ¿no? Que lo suelen tener, digamos, personajes como oradores, comunicadores. Y eso no es de un día para otro, es todo un proceso que se empieza a trabajar desde chiquitos. Claro, claro. Entonces, la idea es que se puedan dar cuenta de qué tipo de inteligencia tiene la persona. Y explotar eso. Y ir desarrollando esos talentos que tienen, ¿no? Por ahí tenemos la inteligencia también naturalista, ¿no? Que es la que tienen los biólogos, que aman la naturaleza, los animales, ¿no? El medio ambiente. La inteligencia lingüística, que es aquella que, digamos, los escritores la pueden tener, ¿no? La facilidad para expresarse, para poder escribir, para leer. O sea, no va a pasar allí lo que pasa en el Perú, por ejemplo, que hay chicos, no todos, pero hay chicos que terminan el colegio, van a la universidad, estudian una carrera, terminan la carrera, sacan el título y se dan cuenta que no están plenamente identificados con esa carrera, con ese oficio, y tienen que cambiar. O terminan, digamos, frustrados en una carrera que no les gusta. Claro, claro, que es muchas veces lo que sucede, ¿no? El chico no sabe qué tipo de inteligencia tiene, porque nunca la descubrió, y lastimosamente muchas veces pierde esa inteligencia también, ¿no? Porque algo que no se practica no termina de desarrollarse. Claro. Entonces, podemos tener chicos con el tipo de inteligencia kinestésica, por ejemplo, que son aquellos que destacarían, ¿no? Para hacer deportes, para el baile, ¿no? Aquellos que saben coordinar los movimientos de su cuerpo. Sin embargo, muchas veces no se tiene en cuenta esta gran habilidad que tienen, y en el camino, ¿no? La van perdiendo, porque no la practican. Entonces, llegan a la etapa en donde tienen que estudiar algo, no saben qué estudiar, bueno, estudian porque tienen que estudiar. Ya están con el cuarto o quinto año de secundaria encima, y no saben qué hacer. Por ahí he visto casos, incluso escogen, ah, voy a estudiar comunicación, pues la más fácil, dicen, ¿no? Y se ponen a estudiar comunicación, periodismo, ese. Es triste, es lamentable. Yo lo menciono porque yo me he topado con varios de esos chicos a lo largo de todos estos años. Es triste. Sí, sí, muchas veces se da de esa manera, y realmente es triste, como dices, porque se pierde ese potencial, esa habilidad. Entonces, pudo haberla tenido y desarrollado en otro ámbito, pero no lo descubrió, no le ayudaron a descubrir. Claro. Entonces, eso sí es un factor que tendría que revaluarse dentro de la educación para rescatarlo, ¿no? Entonces, así como este tipo de inteligencias, también podríamos pensar en que hay el tipo de inteligencia musical, ¿no? Igual en cuanto que los chicos pueden tener esta gran habilidad, pero no la desarrollan más porque no tienen la oportunidad de hacerlo. Así es. Cosa que en otros ambientes, en otras situaciones, sí podrían. Entonces, eso es algo que los chicos realmente saben y se dan cuenta de eso. Ayer estaba hablando también con chicos de otra institución y también me comentaban, ¿no? Un poco la preocupación de que ya van a terminar secundaria y qué van a hacer cuando tienen que ya postular a la universidad. Cuando me decían, no, nos sentimos preparados, ¿no? Los profesores no nos enseñan los temas que deberíamos saber, ¿no? Y me dicen, yo tengo un hermano que está en la universidad y yo veo que hacen cosas que a mí nunca me he enseñado. Entonces, ¿cómo voy a hacer, no? Entonces, y realmente es algo cierto porque los chicos tienen un desfase cuando terminan quinto de secundaria y van a postular a la universidad, ¿no? Que es una exigencia muy diferente, incluso muchos no saben ya qué hacer y estudian porque simplemente tienen que estudiar. Por eso, no sé si hasta ahora, usted de repente lo sabe, pero me acuerdo que en mi época, por eso es que uno terminaba el colegio y en la mayoría tenía que ir a las academias, ¿no? A prepararse en las academias. Entonces, uno se pregunta ¿cómo? Pero si el colegio ya te sirvió de preparación para ingresar a la universidad, ¿por qué tienes que meterte al instituto o a la academia? Claro, pero es que sí, pues los chicos no se sienten preparados, ¿no? Sienten ese temor de que realmente no saben. Incluso por ahí me acuerdo una alumna que me comentaba, a mí me enseñan lo mismo que le están enseñando a mi hermano de sexto grado. Y la chica ahí estaba en cuarto de secundaria, ¿no? Entonces, yo veo los temas y son los mismos. Y cada año nos enseñan el mismo tema, no varían. Hay colegios que no les enseñaban ni química ni física, ya estando en quinto de secundaria. Lo que demuestra que tampoco el Estado desarrolla su papel fiscalizador de análisis, de investigación, de cómo se está preparando a los chicos en los tantos colegios privados y estatales que hay. Sí. Ahora... Debiere el Estado estar respirándoles en la oreja a estos colegios. Sí, sí. Porque finalmente los colegios son los que forman a los chicos que después, como dice usted, van a ser quienes se encarguen de dirigir los destinos de la patria. Claro. Y bueno, y los chicos también saben. Saben eso. Por ahí he tenido comentarios de chicos, ¿no? En donde me decían, por algo, yo pienso que por algo es que el Estado no nos quiere dar más información y no nos quieren enseñar más. ¿No? Por ahí me acuerdo del comentario de un alumno que mencionaba que en su opinión es que necesitan ser todavía subordinados. Me decía el Estado necesita controlarnos y como necesitan que estemos bajo el control, no nos dan tanta información para no poder desarrollarnos como debería ser. Bueno, eso es terrible, ¿no? Hay algunos sectores que dicen que la clase política le interesa mantener en la ignorancia y en el desfase a los jóvenes para que después no les hagan sombra a ellos, ¿no? Claro, lastimosamente es la opinión que ya están teniendo los adolescentes y obviamente son chicos inteligentes que se dan cuenta también de muchas cosas, ¿no? Ahora, en Singapur, no sé si en Finlandia, pero han reducido las horas de estudios en los últimos 15, 20 años. Aquí, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niño, iba al colegio, a las 8 de la mañana entraba, salía a las 12, usted no ha pasado por eso, usted es bastante joven, salía a las 12, llegaba a mi casa, almorzaba y a las 2 había que regresar al colegio y salíamos a las 6 de la tarde, 5 y 30 de la tarde, era el doble turno. Luego, con el tema de Velasco, etcétera, etcétera, pasaron los años y ya se uniformizó a un solo turno porque habían más niños, la población en el Perú había aumentado, se necesitaban más escuelas y entonces solamente había que ocupar un turno y en el segundo turno y entraban niños, digamos, de otros sectores, de otros estratos. Pero igual, o sea, mis hijos, por ejemplo, que son chiquitos, están estudiando desde las 7 y 45 de la mañana hasta las 3 o 2 y 45 de la tarde y en Singapur han reducido el horario a 4 horas y media. ¿Cómo se explica eso? Cuando se le ha preguntado a un docente en Singapur por qué, dice que la razón fundamental es que los niños necesitan estar en casa con sus padres, con sus amigos, en el parque, porque son eso, son niños. Y en las 4 horas y media que están con nosotros, esas 4 horas y media la usamos a full con ellos, pero no con el libro, con la pizarra, sino en el parque o desarrollando actividades manuales y todas corresponden a determinados cursos porque uno va en contra profesor de matemática, profesor de álgebra, profesor de lengua, profesor de comunicación, etcétera, etcétera, pero las clases en suma no resultan ser aburridas, no aparece un niño, una carpeta y una pizarra enfrente. No, señor. Claro, definitivamente se trabaja mucho el tema de la motivación, este factor que es muy importante para que el chico, digamos, tenga el interés de aprender y quiere aprender, ¿no? Y no aprender, como muchas veces sucede, por una nota. Entonces, entramos ya a un factor de competencia más que motivación. Entonces, los chicos entran a competir por una nota, ¿no? Se fijan. Buen detalle, porque allí tampoco se usan las notas. Claro. ¿No? El niño no es una letra ni es un número. No hay ni A, ni B, ni C, ni D y tampoco el 05 o el 20. No, no es el estilo de ellos. Y este tema de la nota en realidad no solamente sucede en el ámbito, ¿no? De primaria, secundaria, sino también en las universidades. Entonces, ya se tiene una mentalidad de que se va a estudiar para competir, ¿no? Y se va a estudiar para la nota. Entonces, ya de por sí, los profesores en la universidad también tienen esa, ¿no? Digamos, esa palabra, ¿no? Y los estudiantes también, ¿no? Entonces, solamente se va, digamos, a competir en función de la nota para ver quién tiene un mejor ponderado. Muy bien, pero ese tipo de educación es una educación prohibida. Es, como decir, anatema, lamentablemente, en el Perú y en muchas naciones de la región. Nos vamos a la pausa para seguir hablando, amable oyente, con la doctora Consuelo Napaico Alcalde, lo que podríamos denominar la educación prohibida. Atentos a la hora, son las cinco de la tarde con cinco minutos. Estamos aquí en Psicólogos en Línea, con la psicóloga Consuelo Napaico Alcalde, hablando sobre la educación tradicional frente a la educación moderna. Usted nos estaba dando algunos detalles de lo que significa hoy por hoy las inteligencias múltiples, y desarrolló por lo menos cuatro de ellos. Ah, claro. Te estaba comentando también sobre la inteligencia kinestésica, ¿no? Es importante que nos podamos dar cuenta cuando los chicos tienen esta habilidad de coordinar, ¿no?, su cuerpo y poder hacer ejercicios, bailar, ¿no? Entonces tendríamos, digamos, deportistas más destacados. También la inteligencia de orientación espacial, cuando las personas, pues, tienen esta habilidad de orientarse en el espacio, como la tienen los, por ejemplo, arquitectos, los diseñadores gráficos, entre otros. ¿Y cómo se va descubriendo eso en los chicos, en los niños? ¿Cómo se va descubriendo estas inteligencias múltiples de ellos? Claro, eso lo podemos observar en las mismas actividades que van realizando, ¿no? Por ejemplo, si vemos a un chico que, bueno, le gusta jugar a un fútbol, que destaca en eso, no solamente que le guste, sino también que destaque en eso. Entonces, podemos ya ir viendo que tiene este tipo de inteligencia. Si por ahí vemos, de repente, a una chica, un chico que, de repente, tenga la facilidad para interrelacionarse, para hablar en público, para comunicarse. Entonces, podríamos ya ver una persona que destaca en el tipo de inteligencia interpersonal, de comunicación, también. ¿El Estado está enterado de las inteligencias múltiples y de la necesidad de trabajar eso en los colegios, aquí en el Perú, o usted percibe que no? Bueno, el tema de inteligencia múltiples es un tema que ya se conoce. Yo lo sé, pero se pone en práctica el trabajo. Eso sí no se puede ver, definitivamente no, ¿no? Incluso si los mismos chicos perciben que hay una competencia tan grande en este tema que estábamos hablando de las notas, es porque ahí el inteligente es el que saca mejor nota. Claro, claro. ¿Y quién es el que saca mejor nota? Aquellos que destacan, pues, en los cursos que enseñan. Y en cada bimestre convocan a los padres de familia al salón y le dicen, bueno, ahora les vamos a entregar su libreta, ¿no? Sus notas de este bimestre y dicen, pero antes voy a dar los nombres de los 10 primeros chicos de acuerdo a la mejor nota que han sacado y van nombrando. Número uno o el primer lugar, el segundo lugar, hasta el 10. Ya los demás están por gusto, ¿no? Son, digamos, la basura debajo del refrigerador, algo así. Bueno, a veces sucede de esa manera. El asunto es que los mismos chicos perciben esta situación en el mismo ambiente de clase. No, claro. Y cuando ya regresan a clase después de las vacaciones, se van preguntando, oye, ¿en qué lugar saliste tú? Yo salí en el lugar 13, yo en el lugar 25. Y tú, oye, él salió en el lugar último, en el 35. ¿Cómo se siente ese niño? Digo yo, ¿no? Claro, definitivamente siente, ¿no? Y de alguna manera se promueve a que tenga una baja autoestima también. Y la presión de los padres para que aparezcan por lo menos dentro de los 10. Tú no puedes estar fuera de los 10. Y también está la presión de grupo, que incluso diría es más fuerte, porque en esta etapa, ¿no? Cuando los chicos están todavía en el ámbito escolar, el factor social es muy importante. Y sería una oportunidad realmente de que los chicos puedan aprender a ser más hábiles socialmente cuando muchas veces sucede lo contrario. ¿Por qué? Porque muchas veces se promueve justamente a que solamente se valida aquellos chicos que destacan en ciertas, ¿no? Actividades académicas, que es la que enseñan en los colegios. Pero que hay de repente del chico artista, del chico músico, del deportista, de la bailarina, entonces no se tiene en cuenta sus habilidades y muchas veces son de alguna manera los marginados, los marginados en el colegio. Así es. Entonces, y si pensáramos, por ejemplo. Su estima está por los suelos. Sí, sí, sucede muchas veces. Y ahí entra a tallar el tema del bullying ya. También, también, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en chicos, por ejemplo, que puedan tener algún tipo de problema de aprendizaje, también, ¿no? Que muchas veces son los chicos que justamente destacan en este tipo de inteligencia. Que no se sabe cuál es. Claro, porque en el colegio son los que tienen problema de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque académicamente no encajan, ¿no? Porque no muestran interés, no les gustan, no destacan en matemática, comunicación, ciencias, etcétera. Sin embargo, sí podrían destacar en otras habilidades porque tienen otro tipo de inteligencia. Entonces, esto pasa desapercibido y lo que únicamente se ve es que tienen problemas de aprendizaje. Así es. Y los chicos del medio lo ven y de alguna manera los discriminan. Claro, y estos chicos que pueden tener, como dice usted, potenciales en otra cosa, pero allí en lo que les impone el sistema no lo tienen, entonces el papá, la mamá tienen que llevar al psicólogo o darle hasta medicamentos. No sé si usted ha escuchado hablar de eso. Sí, muchas veces sucede que a temprana edad ya los están medicando, lo cual es un tema que necesitaría así de mucho cuidado porque suceden también efectos colaterales. Yo he podido ver niños de cinco años que ya recibían medicación y que en el salón, en vez de estar moviéndose como lo hacían antes, están dormidos, ¿no? O en un estado de somnolencia total. Sedados casi. Claro. Entonces, definitivamente esa no es la forma, ¿no? Hay que hacer un trabajo muy minucioso en cuanto a reunir toda la información necesaria y para eso es mejor tener la información oportuna, esperar un poco más de tiempo para luego poder hacer un diagnóstico preciso, acertado. Así es. Entonces, en líneas generales, lo que usted nos está diciendo es que hay que trabajar mucho las inteligencias múltiples a lo largo de los años de vida escolar. Claro, claro. Y trabajar en función de desarrollar habilidades socioemocionales para generar chicos que tengan este tipo de inteligencia emocional, que más adelante puedan ser personas emprendedoras, líderes, capaces de valerse por sí mismos y no siempre depender de otros. Entonces, y hay muchos chicos que saben y quieren y esperan y les gustaría ya un cambio. Ellos han estado comentando muchas cosas conmigo. Entonces, tienen, sí, digamos, esa confianza, ¿no?, en que los puede escuchar y sería importante ya hacer algo más, porque estamos hablando del futuro de la nación, del desarrollo de nuestro país, en donde el sector de educación necesita, sí, un cambio importante. Bueno, la situación es menos caótica, me parece, en los colegios particulares, digamos, de mediana importancia hacia arriba, ¿no?, porque también hay colegios particulares que están ubicados en unas casonas, en la cochera de una casa, etcétera, etcétera, y como no hay ninguna fiscalización de parte del Estado, pues no pasa nada. Pero decía yo, por lo menos en colegios de paga, de clase media hacia arriba, uno encuentra un departamento psicológico, alguna mínima preocupación respecto de cómo va el chico, la chica, llaman al papá, a la mamá, qué se puede hacer, cómo enfrentar este problema, pero en colegios privados de los menos y los estatales, ninguna preocupación. Exacto, se puede ver, ¿no?, que mayoritariamente es de esa manera. Pero sí, algo que me sorprendió justo la semana pasada, que tuve la oportunidad de estar en un colegio de un nivel socioeconómico, digamos, alto de Lima, en donde las chicas pues todavía reciben una educación tradicional y realmente se veía pues que el colegio tiene una infraestructura grande, ¿no?, y bueno, las chicas no estaban contentas. No estaban contentas. No estaban contentas. El ejemplo que yo le conté hace instantes, donde están por cuenta propia, y por último yo digo, ¿qué tenemos que esperar que el Estado nos imponga nada? Los colegios, los directores de los colegios o los encargados o responsables de los colegios debieran ir cambiando de a pocos. El caso de ese colegio de San Juan de Lurigancho, donde a los chicos los están haciendo salir del aula y ponerse a trabajar, y ellos contentos con las plantas, con el parque, y haciendo los cursos siempre asesorados por los profesores. En todo caso, debiéramos empezar por ahí, quizá, digo yo. Claro, se debería de empezar en realidad desde ya ir formando, formalizando leyes en donde se consideren que tan importante es la formación en los docentes y la capacitación que deberían recibir, y que cualquier persona no podría recibir esta formación, sobre todo tener en cuenta que las características de personalidad es muy importante. Hay muchas personas que, bueno, siguen la carrera de docencia porque no llegaron al puntaje que querían para otra carrera, por ejemplo. Igualito que el tema que yo les comentaba. O porque no tenían otra opción y los padres o comunicación o educación, ¿no? O comunicación o educación como las carreras que los van a salvar porque no saben qué profesión se quieren. Claro, muchas veces se da de esa manera y estamos, digamos, trabajando con chicos, formando personas en donde se necesitaría justamente de que los docentes tengan estas habilidades socioemocionales para poder enseñarle a sus alumnos y que ellos puedan imitarlos también, ¿no? Porque los chicos están en un proceso de formación y ellos imitan a la persona que observan frecuentemente. Entonces, son los padres en casa y los maestros en el colegio. Claro. Entonces, y los chicos se dan cuenta, por ejemplo, de estas chicas que te estaba contando del colegio, me decían, no, las profesoras son muy aburridas, no nos da ganas de contarles nada, ni siquiera la psicóloga me decían porque la psicóloga les va a contar a mis papás y nos van a meter más bien en más problemas. Entonces, no, no confiamos ni en los maestros, ni en la psicóloga del colegio, ni tampoco muchos papás no nos escuchan y no sentimos esa confianza en ellos. Muy bien, vamos a ir a una pausa y luego regresamos con la última parte de la conversación con la psicóloga Consuelo Napaico, alcalde, a propósito de la educación tradicional y la educación moderna. Regresamos. Atentos a la hora, son las cinco de la tarde con diecinueve minutos cinco con diecinueve. Si hay algún oyente o algunas personas interesadas en comunicarse con nosotros para tocar estos temas, pueden hacerlo a través del 332-7779 o 332-6583. Estamos hablando de la educación tradicional versus la educación moderna con la psicóloga Consuelo Napaico, alcalde. Bueno, los chicos se quejan de cómo está la educación, de cómo el colegio les aburre, etcétera, pero también los mismos chicos han cambiado. Antes me parece que había un poquito más de respeto hacia los profesores y los profesores actuaban incluso con mayor rectitud porque tenían además el respaldo de los padres. Yo recuerdo en mi época, ya no en la suya, doctora Napaico, pero en mi época primaria o secundaria, si era preciso el profesor o la profesora le jalaba a la niña o al niño de las patillas. Y a veces la profesora llegaba con su regla y si tenía que darle en la mano al niño o a la niña le daba por malcriado o porque no había aprendido la lección. Y en la casa también los papás, no sé si a usted no creo, porque ya en su época creo que no existía eso, pero la Correa o el San Martín que usaban los padres para castigar a los hijos, todo eso también ha ido cambiando. No sé si para bien o para mal, no lo sé. Sí, 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 bueno, ha ido cambiando. Si me has hecho acordar justamente de una experiencia cuando estaba en tercer grado de primaria, me acuerdo que el profesor hizo una pregunta y levanté la mano para responder, pero en el momento no respondí. Y el profesor se enfadó y me tiró un reglazo en la mano. ¿Qué tal hizo eso? Sí, 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 justo me estaba acordando de esa situación cuando estaba comentando. ¿Y se quejó usted con su papá o con su mamá? No recuerdo ya eso, o sea, justo me vino a la mente esa situación, ¿no? Cuando el profesor reaccionó de esa manera que a mí me impactó. Y durante mucho tiempo ya optaba por, me acuerdo ya, no levantar la mano para responder, ¿no? Para intervenir, para hablar. Eso está mal, ¿no? Claro, era una forma, ¿no? Digamos, de enseñarme a que justamente no haga lo que debería hacer, ¿no? Que es seguir siendo espontánea, expresarme, ¿no? Preguntar, transmitir aquello que quería informar. Pero no, o sea, muchas veces se da que se restringe de esa manera. Muy mal. Y bueno, el aprendizaje fue ese hasta que ya luego de un tiempo, ¿no? Pude de repente seguir, ¿no? Esa participación importante. Y esta situación se da de diferentes maneras en los chicos. Ahora ya no había visto que los profesores, por ejemplo, reaccionen de esa forma, pero sí es importante la comunicación y los mensajes que dan, ¿no? En cuanto a que de repente dan un mensaje negativo de algún chico y este niño se limita ya a desprezarse, ¿no? Los mismos chicos me comentaban que sienten que se hacen diferencias. ¿Por qué es que hacen diferencias incluso de un salón con otro salón, ¿no? O que los profesores hacen diferencias de un alumno con otro o de los grupos al momento de exponer cuando ellos se dan cuenta, ¿no? Entonces me dicen, si yo he hecho mi cuaderno y he hecho la tarea así, ¿por qué a mi otro compañero que también tuvo la misma respuesta le puso más puntaje que a mí? Claro, claro. ¿No? Entonces, y ellos saben que hay este tema de diferencias y lo reconocen. Entonces ellos de alguna manera también aprenden a hacer diferencias. Claro, claro. ¿No? Y hacen diferencias entre ellos. A propósito de esas diferencias, mi hija tiene 13 años, está en un colegio particular, pero el día de ayer llevaron a todo su salón, eran tres salones al final, a estos grupos de chicos, los llevaron a un colegio de fe y alegría en Villa María del Triunfo. Y cuando yo llegué a casa, lo que mi hija me contó, porque le impactó, es que había tomado tanto líquido que pidió que le dijeran dónde estaba el baño. Cuando entra al baño, no habían inodoros, habían huecos. O sea, los denominados silos, ¿no? Y otra cosa que le impactó, claro, pues ella se escandalizó, vio eso y lógicamente el mal olor y todo y se retiró. Entonces fue a buscar a una profesora, subió a un primer piso y le habló a una profesora que no conocía, que era del colegio fe y alegría, y le dijo, Miss, le dice, quiero ir al baño. Ah, entra acá. Y era una puerta medio escondida, como me dice ella, entra y ahí había lavatorio y había inodoro. Ese era un baño solamente para las profesoras. Y la profesora le dijo, cuando salgas, cierras con candado. Ya había un candado arriba, como para que los niños no lleguen. Y ella dice que salió y a propósito lo dejó sin candado, ¿no? Pero ahí estamos viendo también discriminación o diferencias. También, también. O sea, ¿por qué el profesor o la profesora en un inodoro y por qué los chicos en un silo? Sí, qué pena. Lamentablemente sucede. Y bueno, en el sector público se ve más este tipo de situaciones, ¿no? En donde no se presta la debida atención, higiene en los servicios, ¿no? En los baños que hay en la institución. Ahora, un inodoro en estos tiempos, si no, corríjame, no vale mucho. ¿Cómo el colegio no va a tener para poner los inodoros? Que no hay tuberías de agua y desagüe. ¿Cómo en el segundo piso si había inodoro y había lavatorio? Claro, en fin, en realidad hay que cambiar muchos factores dentro de eso, bueno. Hay que hacer la revolución, doctora, claro. ¿Cómo no nos animamos? Hernán a los 82 años está dispuesto a hacerlo. Pero es que si tendríamos en cuenta qué tan importante es realmente la educación en nuestro país, podríamos ir aportando todos y podríamos ver ya un cambio, ¿no? Y digamos trabajando en función al cambio que quisiéramos lograr. De acuerdo, por ejemplo, no traigamos hijos al mundo si es que no nos vamos a dedicar a ellos. Pero ojo que para eso sería importante desarrollar habilidades socioemocionales en los chicos y eso ir trabajándolo desde que son niños. Porque si sabemos que una persona va a tener una mejor autoestima cuando llegue la adolescencia, va a ser una persona capaz de hacerse respetar porque se valora más. Entonces estas chicas no tendrían estos embarazos que muchas veces suceden en la adolescencia. Según el Ministerio de Educación, inician su actividad sexual a los 13 años. Y entonces tendríamos padres más responsables, ¿no? Entonces no habría toda esta situación, ¿no? En cuanto a que hay muchas mamás, muchos chicos que tienen a sus bebés muy jóvenes y que no saben cómo educarlos. Los chicos terminan con la abuela, con el abuelo. Y desde ahí ya se tendría que trabajar lo importante que es desarrollar habilidades socioemocionales desde que son niños. Y sería importante implementar estos cursos dentro de los colegios. ¿Por qué? Porque es en el colegio en donde, nuevamente te digo, se tiene la oportunidad de sociabilizar con otros chicos. Ahí están los chicos. Ir desarrollando, ¿no? Por ejemplo, trabajo en equipo, liderazgo, creatividad, iniciativa, el que puedan ser personas más empáticas, el que aprendan a resolver conflictos, ¿no? Que es importante que los chicos tengan conflictos en esta edad para que justamente se entrenen y desarrollen en la práctica el cómo resolverlos, cómo buscar soluciones. Pensar que hemos estado en un crecimiento, no digo bollante, pero sí interesante. Hemos crecido uno, dos, cuatro, cinco por ciento, hasta seis, creo que hemos llegado en algún momento hasta el siete por ciento. Ahora nos hemos caído, estamos desacelerando la economía, pero hemos tenido varios años de crecimiento y mi pregunta es, a propósito de lo que usted dice, ¿qué aportó el señor Toledo? ¿Qué aportó el señor García? ¿Qué aportó el señor Ollanta? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué están haciendo desde el Estado? O sea, plata ha habido, plata hay todavía. Y estamos hablando de estos casos como el del colegio de Villamaría y esto que usted nos explica de cómo hay que hacer cosas en pro de los chicos y lamentablemente no hay el aporte económico que se requiere. Claro, y también atender a los profesores, porque los profesores también ellos muchas veces reconocen que necesitan más capacitación, pero que no se las dan, ¿no? Entonces ellos también dicen, nosotros hacemos las cosas en función a la autoridad, a lo que nos piden, y los alumnos también lo saben, ¿no? Porque al momento que se conversa con los alumnos ellos dicen, no, los profesores no nos escuchan, porque lo que hacen los profesores es seguir las indicaciones de las autoridades del colegio. Entonces, es digamos como que una rutina en donde los profesores acatan órdenes, no muchas en cuanto que estén de acuerdo, pero lo tienen que hacer. Y los alumnos tienen que estudiar porque tienen que hacerlo, no porque quieren hacerlo. Entonces, no se da esa motivación que debería darse con los alumnos, con los profesores, no se ve ese vínculo basado en la confianza que sería importante trabajarlo, ¿no? Y ir trabajándolo ya desde una política de Estado. Así es, de acuerdo totalmente. Bueno, ¿qué nos queda? Y a propósito de eso le voy a pedir una reflexión de 20 segundos. ¿Qué nos queda? ¿Qué podemos hacer o qué podemos aportar los padres frente a un contexto real como el que estamos viviendo? ¿Qué podemos hacer con nuestros hijos que están todavía chiquitos? ¿Cómo podríamos ayudarlos, doctora? Inicialmente se tendrían que trabajar en fortalecer a los chicos en la casa, en que puedan ser chicos, digamos, que tengan una mejor autoestima, trabajar conceptos de liderazgo, creatividad, promover estas habilidades socioemocionales en ellos. Es importante que los padres también puedan practicar estas habilidades socioemocionales. Muchas veces se ve, ¿no? Sucede que los papás incluso tienen el temor de decir algunas cosas a los maestros, porque ya es el término de que no, mejor no digo tal cosa, tal información, porque si no la profesora se la va a agarrar con mi hijito, con mi hijita, va a tomar represalias y después en vez de ayudarlo, más bien va a hacer lo contrario, ¿no? Y el que va a sufrir va a ser mi hijo, mi hija. Entonces, esa idea ya la tienen muchas veces los papás. Los profesores muchas veces no hablan también, porque el profesor que habla muchas veces ya se sabe que se les está abriendo, digamos, la puerta para retirarse del trabajo y cuidan su puesto laboral. Entonces, tiene que haber un cambio en también las autoridades, ¿no? En cuanto a que tendrían que tener, digamos, más conciencia de lo importante que es enseñar la educación. Muy bien, doctora. Ha sido muy amable, muchas gracias. Por supuesto que todavía queda mucho por tratar, por analizar en relación con estos temas, pero me parece que su aporte ha sido valioso, como ya lo sabíamos. Ha sido muy gentil, muchas gracias. Gracias también, un gusto. Ha sido la doctora Consuelo Napaico Alcalde. Esto es Psicólogos en Línea. Gracias por la atención prestada. Permiso. Radio Moderna 930 presentó Psicólogos en Línea. Un programa dedicado a la salud mental preventiva con profesionales especializados en psicología. Psicólogos en Línea. Fue una presentación del Colegio de Psicólogos de Lima. Nos reencontramos la próxima semana.